Hola, bienvenidos a un nuevo video del Centro Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey. Hoy, en nuestro noveno video del curso de Aritmética, estaremos viendo qué son MCD y MCM. Yo soy Rodrigo Celín Surrilla Morales, de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, IIS, en séptimo semestre del campus Monterrey. Y como ya les había comentado, estaremos viendo qué son MCD y MCM. Primeramente, ¿qué es el MCD? Bueno, las siglas de MCD son para abreviar máximo común divisor, que significa cuál es el mayor número por el cual se puede dividir dos o más números sin dejar ningún residuo. Supongamos que tenemos 35 y 15. Los divisores de 35 son 35, 35 entre 7, 35 entre 5, 35 entre 1. Y ahora los divisores de 15 son 15, 15 entre 5, 15 entre 3 y 15 entre 1. Y como podemos ver, el máximo común divisor que tienen ambos números en común es el 5. Después tenemos el MCM. ¿Qué es MCM? Bueno, lo que sus siglas quieren decir es el mínimo común múltiplo, que significa que es la cifra más pequeña que satisface la condición de ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Supongamos que tenemos el 3 y el 2. Son números simples. Bueno, algunos múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Y unos múltiplos de 2 igualmente son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y como podemos ver, ambos en este ejemplo tienen tres diferentes múltiplos en común, que son 6, 12, 18 y 6, 12 y 18. Y ahora nos tenemos que fijar cuál es el mínimo común múltiplo, que es 6. El 6 sería el mínimo. Como siempre los dejo con algunas preguntas. ¿Qué son MCD y MCM? ¿Cuál es el MCM de 15 y 9? ¿Cuál es el MCD de 216 y 156? Como saben, nos estaremos basando en nuestro libro de aritmética de teoría y práctica por el autor Francisco Ramos, publicado en el 2010. Muchas gracias por ver este video del Centro Virtual de Aprendizaje junto con el Tecnológico de Monterrey. Este fue nuestro noveno video de qué son MCD y MCM. Nuestro siguiente video será las propiedades del MCD y MCM. Muchas gracias.